Para los trabajadores de las dos sesiones sindicales que elaboran en la sede del gobierno local, resultó de gran estímulo haber sido los primeros en recibir la condición Centro Listo Aniversario 65 de la Revolución. La pegatina resume el esfuerzo de los asociados del Sindicato de la Administración Pública en el cumplimiento del plan técnico económico y demás parámetros de la organización. Del mismo modo, el Telecentro Golfovisión recibió la pegatina, denotando que se encuentra listo para esperar el 1 de enero el nuevo aniversario de la Revolución. Esta pegatina es uno de los tantos reconocimientos que hemos recibido este año por nuestro impacto en el quehacer, en el acontecer del territorio. Nos compromete, por supuesto, a seguir aportando nuestro apoyo a todo el trabajo sindical, a todo el trabajo político-ideológico de la ciudad. Y bueno, es un reto más para el colectivo para el próximo año. Con el impulso de la Jornada del Esfuerzo Decisivo, todos los centros laborales que llevan adelante el funcionamiento de la Central de Trabajadores de Cuba, con relevantes resultados, serán distinguidos como Centro Listo 65 Aniversario. Ciro Rosabal y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.